Summer Wars Hoy, en análisis rápidos, analizaríamos a la coputagonista de la película Summer Wars, o mejor dicho, a su avatar. Natsuki Chinohara, enérgica, alegría y lleva sus ideas, está en tercero de preparatoria, tiene 18 años y pertenece al club de kendo, aunque esto no se ve en la película. Su nombre significa esperanza de verano, por lo que es más prota que el mismo brota, pero bueno, sigue siendo la waifu. Es uno de los personajes más importantes porque pelea contra el final boss y lo derrota, así de regla brígida, pago, no, puro guateo, el poder del amor. Ose es un mundo virtual donde la gente tiene los mismos privilegios que tiene en el mundo real, dentro de este todos usan un avatar, estos avatares son la representación de la persona. Todos los avatares tienen dos diseños, uno simple, que es como se ve en el celular o consola, y uno más detallado o dinámico, que es como se ve dentro de Oz. Shinohara-san, como todos, también tiene uno, solo que este cambia a uno más vistoso y genial hacia el final de la película. El avatar de Shinohara-san se llama igual que ella, Natsuki. En una primera instancia pensé que era una kitsune, ya que siempre usan kitsune, pero Natsuki es en realidad una cierva antropomorfa, es básicamente Natsuki con orejas de cierva. En Japón los ciervos se creían sagrados y mensajeros de los dioses hasta la Segunda Guerra Mundial, donde perdían su estatus, pero pasaron a ser patrimonio nacional. Natsuki vista un hakama azul índigo y un u-u-u-uay color burdeo. Ambos se pueden interpretar como el apego que Shinohara-san le tiene a su familia y a la historia de esta, además de su pasión por el kendo. Por último, tiene unas botas de cuero café que muestran lo bacán que es, los zapatos hablan de cómo eres, ¿no? En cuanto a las figuras geométricas que componen este diseño, se puede ver que hay prácticamente un cuadrado biselado con dos triangulitos, los cuales representan sus creencias tradicionales, firmes y su dinamismo al actuar. Sus poses no son muchas, pero se ve firmes en estas, hay autoridad, hay pasión. Durante la pelea contra el love machine, Natsuki recibe el típico poder abar que no permite al protagonista ganar la pelea, solo que este estaba respaldado por las creencias sintoístas. Natsuki recibe el apoyo de más de 150 millones de personas. Por lo cual, según la religión sintoísta, esta pasa a ser una kami, o diosa, por tener tanta gente que cree en ella. Esa planada ha sido una cola de siete plumas de pavo real, ambas doradas, que simbolizan la realeza y la divinidad. Su chi, o atuenda, se convierte en un kimono ostentoso de colores claros, le crece el pelo y le aparecen aros y maquillaje, lo cual se puede interpretar como el que ha adquirido sabiduría y madurez. Las figuras geométricas, componentes y diseño son más complejas, a simple vista se ve un triángulo grande, astuto y competente, que contiene dos círculos que hablan de la delgada de ser el cuerpo y la amabilidad, y fenomenalmente un cuadrado, que es el mismo cuadrado original, que se puede interpretar como el cambio que ha dado por las circunstancias pero que mantiene sus orígenes. Me salió bacán, literalmente una diosa, pose de diosa, está volando y su ataque final tiene brillitos, eso de dioses, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima.